Música Bien, en este video podrán escuchar como suena una guitarra con cuerdas viejas versus cuerdas nuevas Y para que la comparativa sea justa, grabaré ambos sonidos con un micrófono externo a fin de obtener un sonido acústico Le pondré el mismo tipo de cuerdas y tocaré diferentes técnicas de guitarra para que ustedes puedan percibir en cuál es la mayor diferencia Así que... ¡Comenzamos! Música 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 Y antes de continuar, quiero que sepas que en este canal encontrarás listas de reproducción para la temática que te interese ya sea arpegio, ya sea arpegio, punteo, teoría musical, melodías fáciles, todo de manera gratuita Encontrás a los enlaces en la descripción, en el comentario fijado o al finalizar el video puedes pasar a echarle un vistazo al canal A su vez, si deseas asesoría personalizada puedes mandarme un mensaje a mis redes sociales y ahí te explico como es el proceso Bien, continuamos Música Música Gracias por ver el video. 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 Y la afinación, aunque ambas estén afinadas, tanto las viejas como las nuevas, las cuerdas viejas dan una sensación como si estuvieran desafinadas. En conclusión, siempre y cuando te sea posible, cambia las cuerdas de tu guitarra. Y si quieres que te explique detalles como qué diferencia entre una guitarra clásica y acústica cuerdas de metal y mucho más, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando subas un nuevo video. O puedes mirar el siguiente video aquí.